Y un paso a la cerveza ¿Por qué tomar? No tengo nada ni un vaso de agua Que voy a salir viniendo para tozar 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 No tengo nada ni un vaso de agua que tomar Que voy a salir viniendo para tozar Que voy a salir viniendo para tozar No tengo nada ni un vaso de agua que tomar No tengo nada ni un vaso de agua que tomar No tengo nada ni un vaso de agua que tomar No tengo nada ni un vaso de agua que tomar No tengo nada ni un vaso de agua que tomar No tengo nada ni un vaso de agua que tomar Mil amores, pero por Dios, por Dios, tú no despreciaste mi cariño, no sé cómo no apagará, tú solo dejaste en mi mente, ilusión es mi falsedad. ¿Cómo dejaste en mi mente, ilusión es mi falsedad? Si te marchaste de mi vida y te olvidaste del amor, si te marchaste de mi vida y te olvidaste del amor, ay, el amor que yo te daba siempre tu mente llevará. Ay, el amor que yo te daba siempre tu mente llevará. El amor que yo te daba, el amor como te ansía, siempre tu mente llevará mi bonita, con mi gente bonita delante empujará. ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Hueso! ¡Adiós para las chicas solteras, que están sentados, que son zapatos deportivos! Si te marchaste de mi vida y te olvidaste de mi amor Ay, el amor que yo te daba siempre en tu mente llevarás Ay, el amor que yo te daba siempre en tu mente llevarás ¿Quieren bailar, chuyo, patita? ¡Gala, mijolino, chuyo, patita! Chuyo abrazo, como dice la chita, mis amores La frase de potencia, chuyo muy lindo Como el timpanero que no está aquí Si tú quieres, güey, no, sígueme, sígueme Si tú quieres, güey, no, sígueme, sígueme Potencia te lo dice Hasta las huevas Ven, mijolino, ahora ¡Gracias! 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 Chuyo, patita, chuyo, patita, chuyo, patita, chuyo, patita ¡Gracias! Gozamos bailamos, gozamos bailamos, gozamos bailamos. Para mi gente bonita adelante, Pucará. Allá para Gordo. Allá para Dottor Rivo. ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Váganse de la cocina, por Dios! ¡Sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando! ¡Viva el cumpleaños! ¡Viva el cumpleaños! ¡Viva los graduados, los niños de casa! ¡Viva el cumpleaños! ¡Viva el cumpleaños! ¡Viva el cumpleaños! ¡Viva el cumpleaños! ¡Baila, mijolinos! ¡Baila, baila, baila! ¡Qué bonito que ha salido bailar! Y las mujeresitas, como bailan, que cocinaban Con un hito de acá, me avisa el tazán ¡Sigo bailando! 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 ¡ Solito, pero bien cerrado. ¡Vamos, mijolito! Macho Alfa, Macho Alfa de Pizamilla. Ha venido para acá. Solito, ya somos dos. Yo también soy de Pizamilla. Por mi ex. ¡Oye, Melucho! ¡Vuelve con ganas, mijolito! Como la otra semana, que estaba con la otra. ¡Beso! ¡Gordo! Saca la mano del bolcheño. El pajarito no debe volar. El pajarito, pero no tiene ganas. No tiene huesos. Pero se levanta, viene. Se para solito. ¡Ven, licenciado Fernández! ¡Ven, ven, ven! ¡Dice! 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 ¿Y qué es lo que dicen? ¡Chulla patita! ¡Chulla patita! ¡Oh! Yo quisiera bailar con ustedes. Soñé bailar con ustedes. Pero no lo creen. Mis sueños se hicieron realidad. Dios les paga, mi gente bonita de Nato, Pucarán. A la familia Maquino. A la familia... Pucota. A la familia... ¿Qué familia más tenemos por acá? A la familia Abuelen. A la familia Pilatán, si no hay. A la familia Churichumbi. ¡A la familia! ¡Si merecen a nadie! ¡No somos los mejores! ¡Y tampoco los peores! ¡Simplemente! ¡Son y serán potencia juvenil! ¡Echendo la mano! ¡Echendo la mano! ¡Echendo la mano! ¡Que viva el joven cumpleañero! ¡Que viva el joven cumpleañero! ¡Echendo la mano! 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 ¡Echendo Sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando Y que viva el cumpleañero Y que vivan los que bailan Los que bailan por lo menos de eso Con elegancia, con elegancia, con elegancia Saludos barriales A la chica de gorra de lana Gorra de lana Para la cámara viajera De potencia ¡Pueso! ¡Pueso! A la chica de la mochila azul ¡Pueso! 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 ¡Pues Gracias gordito Baila mijo lindo Baila baila El grupito más grande Este gordo Gordo to 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 Hay algún Roberto por acá No hay Oye gordo Baila silín Baila silín Sacando el cuerpo Baila silín Saca la mano del bolsillo Gordo Cogela la mano a la dama La mano a la cintura Es más bonito Con experiencia Te digo papá Siona mi amor Sigo bailando Sigo bailando Sigo bailando Sigo bailando Eso Al macho alfa de Pizambilla Eso Ahí está el compañero Vean nomás Háganle bailar Para la cámara viajera Para la cámara viajera Allá en Juan Montalvo Para mis hijos En Calgawa También En Cusobamba También En Guayaquil Como será que la lengua Es tan poderosa Que con una sola Abre el rock Muchas mujeres Caen A mis pies Para mi gente bonita Adelante un pucará Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Huesos Huesos Oye mi chiquita Bonita Bautista Amigo A los zapatitos De taco No hay No hay A las muchachitas Del buzo verde Si así estás En verde Como estarás de madura Todo comible A mi gente bonita Las chicas que usan Chalina Chalina Las mujeres Que usan Chalina Son bien Berracas Bien Berracas Para todo Y bien Paradas Donde quieran Las mujeres De falta Si hay La falta Anaquitos Eso Por acá Me dice Yo pues Carajo Me dice Casito Me pega Siga a mi lado Sigo meinando Sigo meinando Sigo meinando Sigo meinando Sigo meinando Vuelta Las mujeres Que usan Sombrero Sombrero Eso que Dicen Marca mariscal Marca mariscal Y no les encuentran Esos que les gusta Fumar Ya llegó El trailero El trailero De doble escape El tubo De Conectado Para atrás Oye Mejor Háganles bailar Mijolito Háganles bailar Eso Eso Como es San Pedro Castillenes Castillenes Óyeme Diablo Háganles Licenciado Fernández Demostrando Sus habilidades Sus habilidades Para atropar Mujeres Hermosas Por algo Le trajo A Nicole No te vayas Mija La mujer Más hermosa De San Nicolás Y con Y con Y con Hermosa Como el col Que deja Bien sabrosa La sopa Dale Mijolito Dale Dale Y donde se encuentra La esposa Del cumpleañero De la gorita Delante De la gorita Negra Oye Merucho Dejame fumar Arregale Mijolito 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 Sigo bailando, sigo bailando Oye mi amigo De Pisa Villa Mi amigo es De Depende Ya lo conocerá Ya le tengo en el Face Ya me dio el número de Whatsapp Su Twitter Instagram, su TikTok Eta, voy a su adeser Vem a par de onzas Los dueños de la calza que los invitados están empezando a bailar, están empezando a picarse, han sabido tomar, como dicen, por turcán, bien besado, bien besado. ¿Quieren bailar Caraguay? A los tiempos caraguay no, seguimos con el bueno elegante. Seguimos o paramos, seguimos o paramos, seguimos o paramos. ¿Recordáis vivir? ¡Vean, mija linda! ¡Vean, mija linda! Llevarás de evidencia para que el dueño de la calza nos deje entrar a la calza. ¡Ya padeciente en el cumpleañero! ¡Hace un año por Dios! ¡Por Dios! ¡Vean, mija linda! ¡Vean, mija linda! ¡Vean, mija linda! ¡Vean le goza a una madre, don Rodrigo! Pasito de España y la digo Roger La familia Pujota La familia Invaquiego Allá para Lucho Lucho, ahí es el El roba, roba mujeres Oye, megrucho No esperas de tomar un traguito La familia Invaquiego La familia Pujota Pujota, se arriba de la mano Pujota, se arriba de la mano Pujota, se arriba de la mano ¡Eso! Quiero el pangue Quiero el pangue, mi amor Me dijo que no tome Pero ella misma me regala el carajo Sigo bailando, sigo bailando Sigo bailando, sigo bailando Sigo bailando, sigo bailando ¡Qué competencia, mi amor! ¡Es otra cosa, verá bonito! ¡Mancho, macho, 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 me va a quedar solito Con licenciado Fernández Juntos Dejando a las mujeres a un lado Nos quedamos los dos Los dos secos ¡Hueso, hueso! Allá para la chica de De los hojitos negros Hojitos de Capulita A los hombres que tiene el reloj en la mano ¡Él es macho alfa! ¿Alquien más? Acá tengo yo Acá tengo yo, sino que no sube ¡Eso! ¡Infórmala en la hora! ¡Dos Rodrigo! ¡Infórmala en la hora! ¡Dos Rodrigo! las dos dos para las seis ahí ya está el casi casi mujeriego rapito mis amores no puede así donde quiera hay de Joel bien parados hay de Joel tipo Luisa o eso no creo mijolino me traes me traes y me dejas votado sonido que sería mi vida sin Alizaziano Fernández estaría perdido perdido con mi gente bonita de Alto Pucará Alto Pucará gozamos bailamos gozamos bailamos gozamos bailamos gozamos bailamos sí 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 ¡Oigame, Jonathan! ¡Chácale alquilo, vea! ¡Qué hagan hacer! ¡Oiga, ayúdame, guapito! ¡Oiga, ayúdame, guapito! ¡Oiga, ayúdame, guapito! ¡Oiga! ¡Oiga, ayúdame, guapito! ¡Oiga, ayúdame, guapito! ¡Oigame, Don Rodrigo! ¡Oiga, ayúdame, Don Rodrigo! ¡Eso, mi jovenito! ¡Eso, eso! ¡Vean nomás! ¡Hasta el Firuleis quiere bailar! ¡Firuleis! ¡Quiere el hueso! ¡Oiga, mejorito! Baila mijolino, baila, 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 baila A las chicas que están grabando en la parte de afuera Cabildos cordiales No se vayan a dormir Vayan a caerse su bebé Para todos los que tienen teléfonos buenos Alguien tiene el teléfono del Nokia 1100 Y le regalo al pianista Con toda la mujer Vayan a mijol Con las sonrías Te ves más bonita Del corazón te lo digo, mija ¡Eso! ¡No te pongas serio, mija linda! ¡Eso! ¡Sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando! Que con licenciados Fernández Y el de Joel Y también Yolatay ¡Es otra cosa, mi amor! ¡Es otra cosa, mi amor! ¡Uy, uy, uy, uy! La familia Pujota Pujotas arriba la mano Pujotas arriba la mano Pujotas arriba la mano Pujotas arriba la mano la mujercita que tiene es bachal, color blanco esta es fiestera porque siempre usa para bailar en San Pedro para cantar eso madrecita, baile y goce baile y goce de repente estoy soltero pero no avisará mi mujer que me dice que soy soltero vaya a pegar mamita pega duro caras secas de repente arriba la mano arriba la mano arriba la mano mi gente bonita que está tomando guayusa guayusa carajo guayusa denle mijolito ¿saben cómo reconocer al hombre mandarina? siempre siempre usen el pantalón de tela y tiene ese corte que dice soy soltero hago lo que quiero soy soltero hago lo que quiero soy soltero hago lo que quiero estoy cansado hago lo que puedo estoy cansado hago lo que puedo allá para el huincito allá para el huincito y vaquitos mi amigo daránme tu face para llevarte a una fiesta que tengo full primas quiero tener familias de pizamilla gozamos bailamos gozamos bailamos gozamos bailamos gozamos bailamos gozamos bailamos no sea como su hijo el rapita o mi mandesca sigo bailando, sigo bailando sigo bailando, sigo bailando si ve como es su hijo me trae y me deja botado suerte que te va mi mujer carajo eso baile, baile, baile nomás el pianista va a tomar un líquido vital, vitamina vitamina C C de cerveza vitamina B vitamina B de pizza almacenzca tragique b ¡Vamos! Ahora sí, vamos a cantar, les doy paso a mi gran amigo Jonathan, mientras yo voy a regresar a la comida de la vida, sin cosas distintas en 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 la vida, sin la boca fuera o la cancha no tuviera el toro, ya no busquen mujer bonita, si uno quiere morir de ella. ¡Vamos! 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 Leónico, no buscas mujer cansada, porque quieres quedarte pobre. Así como yo, así como yo, así como yo, así como yo, me imagino, claro. Me asustan y se leen con una vergüenza, tomando cerveza de tanta pobreza. Me asustan y se leen con una vergüenza, tomando cerveza de tanta pobreza. Si no tienes plata, ni siquiera un pobre, tu casa es de tanta, la pobre a un pobre. Si no tienes plata, ni siquiera un pobre, tu casa es de tanta, la pobre a un pobre. Si no tienes plata, tu casa es de tanta, si dejas de tomar, ya debes de tener un avión, como yo, yo tengo un avión, avión de papel. Oye, mejor dos, baila mijolino, baila, baila, baila. Me asustan y se leen con una vergüenza, tomando cerveza de tanta pobreza. Me asustan y se leen con una vergüenza, tomando cerveza de tanta, la pobre a un pobre. Tu casa es de tanta, la pobre a un pobre. Si no tienes plata, ni siquiera un pobre. Tu casa es de tanta, la pobre a un pobre. Allá para el primo de Rafita Milamores, desde el pantalón verde. Allá para Freddy, 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 Freddy Krueger, la lai. ¿Dónde le dejaste el chizo? Cinco gambas tiene la vida, cinco flechitos de oro, cinco gambas tiene la vida, cinco flechitos de oro. Si la vaca fuera un rano, cacho no tuviera un cántate, con el romper de las costillas. Si la vaca fuera un rano, cacho no tuviera un cielista. ¡No! ¡No! ¡Váganme, primo! ¡Vuélte ese serio! ¡Vuélte ese serio! ¡Vaile, vaya! ¡Vaile imágenes! Allá para mi amigo de Azizabilla. Mi amigo, no le verán. Es mi amigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Saben cómo reconocer a las mujeres responsables? Siempre andas a llevar a su bebé en la espalda. No importa el frío, todo. ¡Así como yo! ¡Así como yo! ¡Vin a dejar a la vecina, mi hijo! ¡Vivente el licor, el licor!